La sensación es que el equipo se supo sobreponer a que no se dan las mejores condiciones para poder hacer buen fútbol. Costaba demasiado, cada vez que queríamos acelerar, jugar, elaborar. La cancha nos prestaba las condiciones para poder jugar. Con esto no le estoy quitando los dedos que tiene absolutamente para el equipo de la liga, pero igualmente creo que no están las mejores condiciones del fútbol profesional para poder hacer un buen espectáculo para la gente que paga su entrada, para la gente que vive el partido por la televisión. Lamentablemente no pudimos, buscamos, nos costó mantener la cuenta. Nos costó sin duda poder acostumbrarme a la cancha, pero el esfuerzo que hizo el equipo, el esfuerzo que hizo los jugadores por tratar de sacar el resultado adelante, porque el tiro en los octavos que hemos perdido los ceros, yo creo que ese es totalmente bueno para decirle que los dos estábamos. ¿En ese sentido quedas conforme por lo hecho? ¿O me quedas con la sensación de que has tenido otro resultado? No, absolutamente conforme. Como te digo, no se podía hacer más. Estaba al lado de la cancha y era imposible jugar. Así que estoy totalmente satisfecho con el nivel, con el rendimiento que pudieron hacer los jugadores, porque no se podía hacer mejor en el fútbol fútbol. Y creo que acá el perjudicado es la gente que viene al estadio, la gente que viene al partido en la tele, porque ninguno de los dos equipos pudieron hacer un buen partido. Néstor, ¿le sorprendió este San Marcos de ahorita? ¿Le sorprendió este San Marcos de ahorita? No sabíamos lo que el equipo que era. Creo que manejó bien el ponerse ventaja. Después se refugiaron bien, jugaron de contra. Tanto como nosotros despatamos, pudieron haber también cerrado los partidos. Pero bueno, como te digo, yo por mi parte, con mi equipo, muy satisfecho. Cuando no se puede ganar, también es bueno no perder. Y ya creo que el punto no es malo, considerando las condiciones que nos encontró para jugar. ¿Y todo el debut de Claudio Maldonado? ¿Cómo lo viste? Si bien él viene entrenando con el equipo hace tiempo, pero ya la competencia es el primer partido. ¿Cómo lo viste? ¿Y con tu avaldeza en el medio del relo? Seguramente sea una dupla que se ha repetido bastante. Bien. Como te digo, satisfecho con el nivel de todos. Tuvieron que acomodarse a condiciones que no son las normales. Y me voy muy satisfecho con mi equipo. Y ahora, como te digo, recuperarnos al máximo. Y con condiciones más normales, crear el partido en nuestra casa. ¿Qué no lo dejó conforme en cuanto a lo táctico en su gol o gol? No lo dejó conforme en la cancha. El tema de perderse mucho con eso, falta que el equipo entre más en rodaje. Ahí tuvieron muchas ocasiones en el primer tiempo. Sí, pero bueno, uno ve a un jugador con la técnica de Gonzalo Fierro, ver el tiro que hace y, como te digo, no quiero volver a repetir lo mismo. Y también no quiero poner las excusas de la cancha. Creo que Arica hizo un muy buen partido y nos dificultó mucho las cosas. Pero empezar a hablar de por qué cerraron muchos pases, por qué cerraron muchos goles, es un tema totalmente condicionado al nivel que estaba la cancha. ¿Crees que le falta rodaje un poco al equipo, Tito? Si se hace un partido amistoso con el que juega la bola limpia, no es necesario para darle más rato. Bueno, vuelvo a insistir. El nivel de los jugadores, el nivel del equipo, sin duda hubiese sido, y el partido sí, hubiese sido un mejor espectáculo si se juega en una cancha que es la donde se puede hacer fútbol, en esta cancha no se podía hacer fútbol. Una lástima por la gente que vino al estadio, una lástima por la gente que vio el partido por televisión. Y también Arica nos complicó mucho las cosas, un gran equipo muy bien armado, que se refugió mucho en el segundo tiempo, no encontramos los espacios. Bueno, las conclusiones son positivas absolutamente por la disposición y la entrega que tuvieron mil jugadores para poder sacar el partido de mí. Don Héctor, las falencias defensivas mostradas por Colo Colo, también usted responsabiliza la cancha. Falencias defensivas, yo me acuerdo, quizá una tuvo Jaime Valdés, la perdió porque controló mal, pero después no hay que quitarle los méritos a la gente, a la gente que hizo un buen partido. Eso, falencias defensivas, cuando tú juegas a tratar de ir a buscar un resultado, obviamente que va a dejar mucho espacio, y eso lo aprovechó la gente Arica, no hay que merecer esos puntos. Gracias. Gracias.